Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y déjame un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Me huelen los pies, turururururu, me huelen los pies, turururururu, soy un gato sucio y asqueroso. Me huelen los pies, turururururu, me huelen los pies, turururururu, me huelen los pies, turururururu, soy un gato sucio y asqueroso. Me huelen los pies, turururururu, muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y hoy estamos aquí, en el día 181, en la casa de My Cat Gameplay, y como habéis escuchado, el gatito, turururururu, es un gatito sucio y apestoso, que asco, va, y para encima le huelen los pies, fijaos que asco, está asqueroso, tiene que bañarse bien, debemos de dar un buen baño a Tom, que asco, huele fatal esta casa chicos, si es que no la limpiáis, fijaos que de mierda hay en la casa, nadie limpia, todos tienen problemas intestinales, y Tom tiene que bañarse, vamos a ir primero al baño de Tom, chicos, es lo más importante, vas a tener que estar ahí mucho tiempo Tom, te huele fatal todo, que asco, mientras que Tom se baña bien, vamos a ir a solucionar los problemas intestinales de estos gatitos, vamos con Ginger y con Angela, ven aquí Hank, quédate ahí esperando, parece que me han tardado bastante, tienen cajalera, Tom sigue bañándose como veis, estaba tan sucio que tiene que estar ahí media hora, parece que beca aquí en los cimientos, siéntate ahí beca, vamos después, pero bueno, no dejan entrar al gato y sus gatitos, ¡ah! ¡Al rito no ha salido ya de la bañera! ¡Pues vamos a llevarla a la piscina a que se dé un baño más grande todavía! ¡Que sí, Hank, ya sé que quieres ir al baño, pero es que no hay sitio, no hay sitio! ¡Ahora, ahora! ¡Ah, no! ¡No! ¡Ginger ha estropeado el baño, que asco! ¡Ginger ha estropeado el baño! ¡Fijaos lo que ha hecho el Ginger! ¡Madre mía, has estropeado el baño, Ginger, que asco! ¡No puede ser! ¡Ven aquí, ven! ¡Ya te vale, Ginger! ¡Pues ahora te voy a castigar llevándote ya en el huerto! ¡A trabajar! ¡Vamos a sacar las piñas y los tomates, chicos! ¡Y vamos a poner las semillas! ¡Ya sé cuál va a ser el castigo de Ginger! ¡Vamos a hacer que limpie la casa! ¡Vamos, ven aquí, Ginger! ¡Ha limpiado la casa! ¡Castigado! ¡Mientras tanto, vamos a dar de comer a Benka y a Ben! ¡Y vamos a hacer unos batidos que me habéis pedido! ¡Uno de ellos que me habéis pedido mucho es flan y cebolla! ¡Qué mezcla más asquerosa! ¡Esto se la daremos a Ben! ¡Claro, si es que esto no hay Dios que lo quiera! ¡Esto es fatal, chicos! ¡No le ha gustado a Ben! ¡Vamos a hacer una mezcla mía! ¡Esta es una creación mía, chicos! ¡Vamos a poner bastón mágico! ¡Y vamos a poner un pollo! ¡Claro! ¡Le ha encantado a Benka! ¡Y le ha salido coletas! ¡Qué chulo! ¡Qué guapa, Benka! ¡Vamos a hacer una creación también que me habéis pedido mucho! ¡A ver si tengo bastón mágico, chicos! ¿Dónde está el bastón mágico? ¡Tengo que comprar! ¡No me quedan! ¡Vamos a comprar helado, pizza, chocolate y bastones mágicos! ¡Muchos! ¡Tenemos trece, chicos! ¡Con esto nos llega! ¡Vamos a mezclar el bastón mágico con chocolate! ¡Y esto es para Ben! ¡Claro! ¡Le ha salido un cubo en la cabeza! ¡Qué bonito! ¡Vamos a mezclar esta vez el bastón mágico! ¡Con el helado! ¡Y si lo veremos a Benka! ¡No! ¡No! ¡Benka se ha compartido en un globo! ¡Fijaos que está flotando! ¡Está flotando, Benka! ¡Y claro! ¡Si al globo lo pinchamos, pasa esto! ¡Guau! ¡Beca! ¡Genial! ¡Venga, chicos! ¡Vamos a jugar unos globos de agua! ¡Que hace mucho tiempo que no nos jugamos! ¡Bien! ¡Le toca a Hank! ¡Ya ha bajado a Ángela! ¡Vamos, chicos! ¡Tenéis que pasaros el hilo de agua! ¡A ver a quién le cae! ¡Le ha caído a Pum! ¡A ver a quién le cae, chicos! ¡Hay mucha tensión! ¡Le ha caído a Ginger! ¡Ya ha empapado a Ginger! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Se está inflando el globo, chicos! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Ben está hecho un asco! ¡Se viene! ¡Viene una ducha! ¡Vamos a bañar a Ben! ¡Que está asqueroso! ¡Cuidado, Tom! ¡Cuidado! ¡Ginger! ¡Y Hank! ¡Ahí se ha vuelto a mojar, Tom! ¡Ahí se ha vuelto a mojar, Tom! ¡Vamos a jugar unos saltos, chicos! ¡Wow! ¡Genial! ¡A ver quién es el que gana, chicos! ¡No! ¡No! ¡No, hay que ganarios! ¡Solo queda Ginger y Tom! ¡Aguantad, chicos! ¡Vamos! ¡Tenéis que aguantar! ¡Somos campeones! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Bien! ¡Han aguantado, ya han perdido! ¡Bien, chicos! ¡Tenemos viajes! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Giramos bien, chicos! ¡Y vamos a ver qué pasa! ¡Semillas! ¡Anda! ¡Esto es para el juego! ¡Para el minijuego! ¡Más queso! ¡Y más moneda, chicos! ¡Pero ¿a qué ha pasado, Tom? ¡Ya están todos zombies! ¡Tom! ¡Bekka! ¡Bing! ¡Hank! ¡Todos menos Bink! ¡Necesita ducharse primero! ¡Vamos! ¡Todos de la cama, chicos! ¡Kinke! ¡Tú también! ¡A descansar! ¡Pero bueno, te has caído! ¿Dónde está? ¡Ah! ¿Dónde está aquí? ¡Pero claro! ¡Tienes sueño! ¡Ah! ¡Venga! ¡Parece que Ben! ¡Le falta un buen baño! ¡Báñate bien, Ben! ¡Báñate bien! ¡Vamos a tocar a las campanas, a Ben! ¡Hintos como suenan! ¡Venga, Ben! ¡Que estás acabando ya! ¡Es hora de descansar! ¡Ya todos están durmiendo! ¡Ha acabado, Ben! ¡Está limpísimo! ¡Pero qué has hecho! ¡Qué has hecho, Ben! ¡Me has estropeado también la bañera! ¡No, Dios mío! ¡Me has estropeado la bañera! ¡Dios mío! ¡Qué has hecho! ¡Qué has hecho! ¡Qué has hecho! ¡¿Qué has hecho?! ¡Me he quedado sin bañera y sin baño, chicos! ¡Sin bañera y sin baño! ¡A descansar, Ben! ¡Muchas gracias! ¡Qué has hecho! ¡Vamos a comprar artículos nuevos! ¡Y hasta aquí el día 182! ¡Ya hemos llegado al día 182! ¡Nos vemos aquí, en Cat Gameplays! ¡En el día 183! ¡En la casa de My Taking2Friends! ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete, suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Suscríbete y deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!